Lo que nos hace felices a las personas es relacionarnos bien. Las amistades, la familia, el querernos unos a otros, el amor recíproco, el estar en buenas relaciones con todas las personas que nos rodean. Lo que yo entiendo con este libro es ayudar a las personas a llegar a ese convencimiento, a darse cuenta que realmente son las relaciones interpersonales lo que nos hace felices. Y ayudarles también a encontrar las formas mejores para relacionarse. El ser humano es un ser hecho para la convivencia, para vivir en grupo, para vivir en relaciones. Pero claro, está también el elemento personal. Y ahí está toda esta parte dedicada también a la autoestima, a la aceptación de sí mismo, que es fundamental. Las relaciones son la clave de la felicidad, son la llave de la felicidad. Os animo a que lo leáis y espero que realmente os sea de gran utilidad. La felicidad está en amar y sentirse amado.